Paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo en el Señor estén con todos ustedes. Y con el Espíritu. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bendecidos. Bendecidos, alegres, por celebrar esta fiesta de nuestra Madre Santísima, en su vocación, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Un fuerte aplauso para nuestra Madre Santísima. Y otro fuerte aplauso para ustedes, para la comunidad de Pedro Juan Caballero, que está de fiesta, y la Iglesia. La Iglesia está de fiesta. Queridos hermanos, con este espíritu de alegría y de gratitud al Señor, de gratitud a la Virgen María, por tantas gracias que hemos recibido por su especial intercesión, vamos a celebrar la oración más importante del cristiano, la Santa Eucaristía. para que nuestra participación se llene de gracia, de bendiciones para cada uno de nosotros, para nuestras familias, y que podamos ser portadores de esas bendiciones para nuestros hermanos más necesitados. Vamos a disponernos a celebrar con un corazón limpio. Para ello, reconozcamos con humildad nuestros pecados y le pedimos perdón.